Y luego os voy a alegrar un poquito el día con una noticia que daba ayer ni más ni menos que Mark Ogden que es periodista ni más ni menos que de la antimadridista ESPN pero que comentaba y confirmaba que efectivamente el jugador no luego lo tiene muy claro acerca de por dónde decantarse para el año que viene entre Manchester City y Real Madrid dice que prefiere al Real Madrid que ese es el destino favorito de Erling Haaland y de hecho él deja fuera de la carrera por el fichaje del jugador al Manchester United 1 y al Manchester City 2 con lo cual yo personalmente la verdad es que me ha sorprendido porque el City es verdad que creo que sí que tiene potencial para ficharle en cierto modo pero el periodista por lo visto dice que no, que no hay posibilidad por una cuestión no de dinero sino de proyecto entiende que el Real Madrid sí que es un equipo que sobre la mesa y de cara al futuro tiene un proyecto espectacular, van a jugar los mejores jugadores en él y obviamente él quiere formar parte de eso él quiere ser parte de la historia, quiere ganar títulos con el Real Madrid y esto es algo que por lo visto el City pues no le puede ofrecer, ni el City obviamente ni ningún otro veremos a ver qué sueldo le puede ofrecer el Real Madrid, seguramente el City podría ofrecerle más, no me quepa la menor duda pero la historia que te va a ofrecer el Real Madrid y las posibilidades de ganar títulos que te va a ofrecer el Real Madrid además del proyecto te garantizo que son bastante mejores así que bueno, en este sentido yo me alegro muchísimo, ojalá que ocurra, ojalá que así sea y ojalá que veamos a Haaland lógicamente vestido de blanco de cara al año que viene ¡Gracias! ¡Gracias!